Ah, loquito Edwini Susu Ah, Guajira Je Teba, teba Ven conmigo baila Baila mi wahira Gosa mi wahira Ven conmigo baila Baila mi wahira Gosa mi wahira Ven conmigo baila Baila mi wahira Gosa mi wahira Ven conmigo baila Baila mi wahira, goza mi wahira Baila mi wahira, goza mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.